1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 Utilizados y entrenados por perder Bien, se encarga tu arma, disparará A matar, remote la vieja celida No morirás, que no digan Calla de sabor, te machaca por dentro Calla de sabor, te tiende a actuar Es la perfecta, tus mayores no te enseñarán todo Calla de sabor, te machaca por dentro Calla de sabor, te tiende a actuar Es la perfecta, tus mayores no te enseñarán todo Deja que entre tu mente, déjame Reventar el cristal, será todo transparente Verás que la cuenta está dentro Que ha existido la sensación interna que produce Ver la sangre que tus manos han hecho brotar Y que resistirás sensación interna que produce Ver la sangre que tus manos han hecho brotar Deja que entre tu mente, déjame Reventar el cristal, será todo transparente Verás que la cuenta está dentro Verás que tus manos han hecho brotar Esclavos de la mente, gas de la luz Milita de tuve de force, milita de tuve de force Reventar el cristal, será todo transparente Deja que tus manos han hecho brotar Calle del Sabo, tengo chaca por dentro Calle del Sabo, te tientas a actuar En la enfermedad, tus mayores no te señalan todo Calle del Sabo, tengo chaca por dentro Calle del Sabo, te tientas a actuar En la enfermedad, tus mayores no te señalan todo Si se pudiera elegir, vivir sin rejas, sin mejillas No habría que pagar, un fin se bancaron por estar aquí Si se pudiera pensar, sin destruir, nosotros hay que ir a por tu forma de vivir Si se pudiera pensar, sin destruir, nosotros hay que ir a por tu forma de vivir Déjate entrar tu mente, déjame reventar cristal Cerrazo, todo, traspalente, ver si es que la cuenta está suceso